¡Ole mi compa! ¿Cómo anda? No, pues aquí trabajando Es todo Oiga, si supo que anda por ahí diciendo la raza que Al compa severiano se le apareció el diablo ahí en el cerro No, pues la verdad me cae extraño Porque él siempre ha sido un hombre muy religioso Ah, qué cosas, oiga Voy a contarle la historia Que le pasó a severiano Un día estando allá en el cerro Cuéntanle a Padeció el diablo Le ofreció mucho dinero A cambio le pidió un pacto Severiano tuvo miedo Cuentan que se acobardó Como era un hombre creyente El trato no lo aceptó Solo se quitó el sombrero Y luego se persinó Temblando de puro miedo Mal pueblo se devolvió Se confesó con un cura Pero de nada sirvió Y a las medias de la noche Severiano se murió Cuando lo estaban velando Algo extraño sucedió Algo extraño sucedió Dicen que así de la nada Un hombre se apareció Les dijo yo soy el diablo Pero nadie le creyó De pronto un escalofrío El cuerpo le recorrió Al mirar que aquella caja Del muerto se sacudió De una forma tan siniestra Que hasta la luz se apagó Todos salieron corriendo Y un lamento se escuchó Dicen que fue Severiano Que el diablo lo castigó Por no aceptar aquel pacto Por eso se lo llevó Que el diabloo Tu amor Cameo Ajaja Que el diablo es el diablo En la forma tan siniestra